No, me parece fatal, nana. ¿Cómo se le fue a ocurrir a la güera hacer algo así? Ay, sí, Dios mío. Esto es una desgracia, mi niña. ¿Tú estás bien? Sí, nana, sí. Extrañándote mucho, la verdad, pero bien. Oye, ¿y el general? Bueno, si la abuela no estaba de acuerdo con esa boda. Pues de todas formas, le sorprendió mucho lo de Flavio. Es verdad. Qué pena, con el único ser que nos consintió en todo, ¿verdad? Ay, por abuelo. ¿Cómo está mi mamá? Pues imagínate, como una fiera. Volvió a salir con Andrea y Leonardo para buscar a tu hermana. ¿Leonardo? ¿Pero él no se había ido de la casa, nana? Se había ido, pero se presentó en la boda. Incluso acompañó a tu madre todo el tiempo. No, no, no. A ver, escúchame una cosa, Soledad. Yo no quiero a Leonardo cerca de mi familia, ¿me entendiste? No quiero que esté cerca de ustedes. Punto. ¡Chato! ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Ay, felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Hola! ¡Hola, gracias! Muy neto, pero qué bonita es la gente de tu barrio. ¿Verdad? ¡Así es, mi gente! ¡Estamos celebrando nuestra boda! ¡Gracias! 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 ¿Cómo que nuestra boda? ¿Estás un loco? ¿Sí? Estoy loco, pero por ti, mi amor. Porque yo no necesito ni de un cura, ni de un papel para sentirte que eres mi mujer. ¿Sí? Mi muñeca hermosa. ¡Gracias! 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 Si no te tengo ya no le encuentro más ningún sentido El aire que respiro no me alcanza para sentirme vivo Y no renuncio a tenerte para siempre Sobre tu cuerpo ya mis besos quedarán Eres mi reina en esta tierra de reyes Aunque la vida se oponga con todas sus leyes Y te busco en la sombra de mis noches Aunque la vida se oponga con todas sus leyes Gasté una fortuna en hacerte la fiesta con la que siempre había soñado Para que tuvieras el matrimonio perfecto Pero tú preferiste escaparte y juntarte con este tipo de personas ¿Pero qué podemos esperar de unos falsos obreros huele feo? Mamá, podemos hablar y yo te juro que no planifique nada de esto Perdón, perdón, pero es realmente... Me dejaste en ridículo Delante de todo el mundo, delante de nuestros amigos Ensuciaste nuestro apellido Y perdiste el poco honor que te quedaba Fugándote con este pedazo de cosa Señora, yo amo a su hija Y si quiere una disculpa pública se la doy Tanto la quieres que te la robaste el día de su boda Eso no es amor, eso es vandalismo Tú no te metas, Montalvo Tú y tus hermanos son eso Unos ladrones que llegaron a nuestras vidas para estafarnos Mucho cuidado con lo que dices, señorita Flavio no se robó a la novia La novia está con él porque quiere estar Cada quien tiene derecho a escoger su propio camino Así es, y yo ya lo hice Por eso yo decidí no casarme Porque quiero ser feliz con el hombre que realmente amo Y es él, es Flavio Rey Yo te amo a ti, muñeca No va a haber poder en el mundo que nos separe Ni siquiera el suyo, señora Ya perdí una hija Pero todavía puedo rescatar a Irina De la vergüenza de juntarse con personas como ustedes Vamos, Irina ¿Qué te vamos a ir? Señora, ella es mayor de nada No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Irina! ¡Irina! ¡Agárrenlo! Agárrenlos, agárrenlo fuerte Irina Agárren ese toro ¡Zoo! ¡Zoo! ¡Irina! ¡Zoo! 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 ¿Cómo la encuentras, doctor? La hemorragia se detuvo Pero debes de estar tranquila y mantenerte en reposo ¿Ya me puedo ir a la casa? Firmaré el alta Pero debes de controlarte el embarazo Le prometo que seguiremos todas las indicaciones, doctor Bueno, hasta luego Amor, ¿hablaste con Flavio? Quiero saber de Irina Ah, no contesta las llamadas Pero eso es natural Sabe que le va a echar bronca por eso Mamá es capaz de cualquier cosa si los encuentra Ojalá pase algún tiempo para que se calme las aguas Irina y Flavio son bastante grandes para enfrentar lo que hicieron Y tú, si no pones de tu parte y te tranquilizas Ya voy a pedir al médico que te deje aquí un par de semanitas, ¿eh? No No Me voy a calmar, no, por tarde Vamos a la casa Tal vez Flavio lleve a mi hermana para allá ¿Dónde se le habrá llevado este imbécil? De verdad no entiendo, ¿eh? No entiendo por qué Irina le hizo esto a mi hermano No sé, yo tampoco Es que fue algo inesperado Nadie, nadie pudo actuar correctamente Solo Cayetana Que salió con los vaqueros a buscarla Espero que encuentren a la descocada de su hija Y me den una buena explicación Hablando de hijas perdidas ¿Te parece correcto que nos abandonaras en plena boda? Eh, perdón Es que Sofía tuvo un accidente Y tuve que ir a ver la casa y perder el bebé, mamá Ese no es problema tuyo Ella decidió irse con ese forajido Y es lo que merece ¿Cómo puedes hablar así? Bueno, calma, calma, calma Está bien No tendría que haberse ido de la boda Pero tampoco cometió ningún delito No la tendré más Estoy harta de los desmanes de las jovencitas de hoy en día Yo la crié como una señorita No como una cabra Que ahora le ha dado por estar persiguiendo A esos pobretones muertos de hambre Que te están pegando a sus malas costumbres Te...